Muy buenos días, mi nombre es Mabalía Balos y soy del segundo quinta de la Escuela Comercial 6, Manuel Belgrano. Contame cómo fueron los ensayos, cómo está yendo la obra. Todo va muy bien, venimos preparando esta obra hace mucho tiempo y la verdad es que creo que todo esto saldrá muy lindo. ¿Cuál es tu personaje dentro de la obra? Yo soy narradora y vengo contando todo lo de la obra y corriendo y huyendo de la obra. ¿Es la primera vez que haces teatro o ya venía naciendo? Es la primera vez que hago y para mí es una experiencia muy linda. Muy bien, ¿tu nombre? Muy buenos días, yo soy Pedro Francisco del curso segundo primero y de la Escuela Comercial 6, General Manuel Belgrano. Bueno, contame qué tal, cómo les está yendo con los ensayos, si te gustó participar de esta experiencia. Sí, la verdad que los ensayos vienen, como dijo mi compañera hace mucho tiempo y venimos muy bien, venimos trabajando, poniéndole mucho esfuerzo. Y sí, la verdad me gusta mucho porque conocimos a muchos compañeros y también estamos conociendo nuevos integrantes que son de la Fundación Somos. Bueno, estamos con el Vice Director, bueno, cómo están con el tema de la obra, es una fecha muy especial, sobre todo para la comunidad de la provincia de Jujuy. Sí, lo que pasa es que esta institución lleva el nombre del General Manuel Belgrano y yo creo que hace a que se crean este tipo de proyectos y siempre nosotros desde la institución estamos apoyando en este tipo de acontecimientos para revalorizar un poco el patriotismo que nos está haciendo falta y para que los chicos aprendan sobre todo la historia, cuáles son los acontecimientos que nos llevaron a que tengamos realmente nuestra Argentina. Sí, sobre todo en una fecha tan particular, tan especial como el éxodo jujeño. Así que bueno, ¿nos puede recordar un poco la puesta en escena de la obra? ¿Cuándo va a ser? En la cancha de los pitufos, mañana a las 20 horas y están todos invitados y espero que valoren lo que están haciendo nuestros alumnos. Y bueno, la estructura de la obra narra a través de la copla, a través de la música en vivo, a través de la danza y el teatro, que lo van a estar poniendo en escena nuestros alumnos, una historia muy importante en los inicios de la libertad de la patria, ¿no es cierto? Que ocurrieron aquí en Jujuy a cargo del General Manuel Belgrano. La verdad que es una ocasión muy linda donde se cuenta...